¿Con densidad de cuánto? ¿34 de temperatura y cuánto densidad? Sí, estamos bien en 35 ¿Con cuánta temperatura cuajamos el de mesa? 34 ¿Y si tenemos 35 estado o no está listo ya? Sí Ya, perfecto Queso madural El queso chicloso aquí necesita temperatura mínima de 38, máximo de 40 Anotarán ya A ver, con esta ya terminamos ya 38 Entonces, vamos a hacer las dos primeras horas Ya le repito listo ya Dos personas, por favor, las diferentes a las que hicieron la semana pasada Necesito que me ayuden cuajando estas dos de acá La brilla, la brilla Mueve, mueve, pere cuchillaba Mueve, mueve, mueve Entonces, revisemos cómo está la temperatura ¿También va a hacer las dos primeras horas? ¿También va a hacer las dos primeras horas? ¿También van a hacer las dos primeras horas? Ahí creo que fue Ahí estamos bien Sí Tenemos que remover ¿Para remover con lo mismo? ¿Eso ya tenía una cucharita? ¿La cucharita? Con ingresa, la ingresa Ya, ¿qué faltó ahí al momento de poner el cuarco? La sal antes ¿Pongan ahí un poquito de sal? ¿Una manito? ¿Ahí? Sí ¿Qué cambio tenemos? La sal en grano Queso de mesa es sal fina Queso ciclón y queso de finca sal en grano ¿Se le siga moviendo? Sí, niña Es que una vez que usted le puse el cuarco Tiene que batir hasta que ¿Cuándo se bate? ¿Tres minutos? De tres a cinco Tres es suficiente ¿Cuánto en dos minutos? ¿Se han estado fíjate? Ya Perfecto Yo, yo creo que aprende Sí Entonces, acabamos con ella y si usted no vaya de acá, ¿ya? Ya Ahora, para de finca, la temperatura de 38 a 40, ¿sí? Para que vayamos a más ¿Cuánto se lo nos dice? 45 45 ¿Cuánto se lo nos dice? ¿Ya? Por eso es muy importante revisar la temperatura Ahí ya viene ¿Los ojos no? No, no, no Es de Daniela Sí, sí, mira, ya Igual cuando ya esté unos 45 Ahí está, ¿ya? Ya Para vaciar ¿Es un balde a este o un balde a este? Es que el Sí Ya Ahorita plaza Sí, todavía no porque estamos en lo mismo Una vez usamos estas telas con el queso chicloso, nosotros usamos los sacos, ¿ya? Igual deben ser sanitizados y limpiados ¿Por qué? Porque esta le da otra textura al momento de enfundar el queso, ¿sí? No es lo mismo que esta de acá nos da algo más, digamos que muy, muy limpio, muy, esto nos da como más asco y eso es la calidad del queso también ¿Sí? Claro ¿Qué más les puedo decir? Que te van a anotar, ya les dije, la sal, temperatura Ah, de una vez saquen la cantidad de sal, cambia la cantidad de sal en queso chicloso y de finca, ¿ya? Por cada 100 litros de leche, 10 litros de sal en queso de finca ¿Por 100 litros? ¿Ya? Y por cada 500 litros de leche en queso chicloso, la sal, la medida es 34 litros Entonces saquemos el porcentaje, por favor, ¿de cuánto nos toca tener? ¿Sí? ¿10 litros? ¿Repito? Ya En queso de finca por cada 100 litros, 10 libras de sal Bien chicloso Ya Bien chicloso por cada 500 litros, 34 libras de sal Entonces necesito el porcentaje de cuánto es para 50 y cuánto es para 50 En queso de finca, ¿cuánto es para 5 libras? ¿Más ya? Sería 43, porque la leche helada tiene más óleos y demora mucho en cojar ¿Sí, llegó? ¿Sí, llegó? Sí, mira, que sí Perfecto, sí, vamos Acá Tiene que enjuagar La temperatura ambiente, si está fría, ya, eso también tiene mucho que ver Y désele medio a la densidad de la leche, ¿no? Vamos a ver lo de la sal, entonces, ponemos aquí el dato que tenemos En leche les dije yo que tenemos 500 litros, ¿verdad? Sí Y en sal, ¿cuánto va en los 500 litros? 30 34 34 libras, ¿verdad? Sí Entonces, yo voy a procesar ahorita cuántos litros? 100 No, de queso chicloso 50 50 litros voy a procesar ahorita Necesito saber cuántas libras pongo aquí La regla de 3 Pongo la X Multiplico los números que tiene el cantidad Y divido para el que me queda con el incógnito Y ese que me sale aquí es va con los 50 ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí se entendió? No Si no, repito Repito Entonces, el dato que yo tengo y que le estoy diciendo yo Es por 500 litros de leche 34 libras, ¿verdad? Hasta ahí bien Voy, tengo que poner aquí cuántos litros voy a procesar En este caso son 50 Del frente de 50 yo no sé cuánta da sal Entonces pongo la incógnita La regla de 3 consiste Pongo la X Multiplico los números opuestos que tienen cantidad Y divido Siempre voy a dividir para el que está opuesto al incógnito Sería 50 por 34 Y yo para Para El sal Y esa cantidad es la cantidad de sal que voy a poner en ese caso 3.4 Exacto Ya me acordé Si me salió ¿Para tomar para grabar eso? Niña no Esto fue fácil Voy a tomarle foto también Gracias Machete Dale limpio, tiene que salir limpio Brilloso ¿Cuál es la cantidad de sal es sucia? Porque no está Está lavado No 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 ¿Cuál es la mozarella? ¿Para mozarella? ¿Para mozarella? Ya de aquí adelante es lo que cambia por el proceso del queso y obviamente la terminación del queso. A ver, ya están haciendo las personas que vienen acá para hacer el corte. A ver, ¿quién va a medir el agua? Ah, no, ese es el de pinto, ¿no? Venga a medir, oye, Daniel, mueve, participe. Déjono nomás, ya me dice la que están grabando. ¿No? Yo ya pasé, yo ya pasé. ¿Qué tal cabría? Miren, miren, miren. Ahí se quedó un quedito. Ya, ahora sí, venga el corte en esta de aquí. De los candidatos. Abre así. Abre así. Abre así. Abre así. Mira cómo se abre. Y está todo gelatina bonito así. Mira cómo se le abraza gelatina. ¿Qué tal? Ya le vas a lo que está diciendo. Mira, eso es lo que está diciendo. Ya le vas a lo que está diciendo. ¿Qué tal? Sanciona las sanciones. Sanciona las sanciones. Bien abajo, bien Todo se vaya a tocar la olla Que no se nos quede A ver que hay otro cocheo La otra olla, ya puede, por favor Vamos a ver Estamos usando el agosto para el queso de chile Revíseles si ya está para cortar Ábrame Ya está bien Se le hace para la cojita Se le hace para la cojita Se le hace para la cojita Yo no puedo Los niños y este ¿Qué cosa? Ahí me para afuero No, hay de invitar a comer ¿Qué piden? Quieren ir a la empresa El recorrido, oye En el carro, creo que mandan un carro ¿Qué ves? El niño le visita con un querido Yo digo, ¿qué le vamos a llevar? ¿Qué le van a dar? ¿El caso? ¿Verdí? ¿Tú nos llevamos más? Ahí te van a poner las que quieres tú Ahí vamos a poner el número 4 Vé, vé, vé Ya está la Lidia Espera Ay, sí, ella ¿Qué quieres, Lidia? Oye, saca tu mano, miren Lo que le estoy grabando Para el canal de YouTube de la Lidia Me gusta a ti eso Oye, pero ahorita se cojo un tránsito Le tengo que pausar esas hackear esas ahí Le puso dos y medio ¿Verdad? Yo te doy un poquito más de cuatro y medio Porque tú tienes que calentarla Medio y medio de más Ya ves que sí te pone la tensión Y no estoy en clara Y la diferencia que hoy día fue Le eché al clima Lo trae a él al lado Lo trae a él al lado Y le puso menos Sí, yo le paso Yo le paso, sí Cada vez que se pasa a él Ya, pues Lidia, ya estás ahí La acción de levantar la pasada Porque, como les dije la semana pasada Siempre quedan unos pedazos muy grandes Y eso hace que el queso se me dañe Se haga baboso En el peor de los casos Si la leche es mala Se me hacen puntitos de amarillo Y se empiezan a hacer como crema ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A levantar la pasada Para tratar de buscar Miren, estos pasos grandes E ir los cortando Porque tengo que lograr Que toda la pasada esté en forma de cuadrito ¿Sí? Entonces, esto no pasaría Cuando tengo yo la lira Pero cuando estamos Adicionalmente elaborando Tratamos de alzar todo Para estos grandes Y los deshaciendo Igual, delicadamente Hágale, Lidia Hágale Cuando ya en la olla Delicadamente Suavemente Ya ya no te... ¿No tienes otro cuchillo? ¿Pueden conseguir otro? ¿Quieres otro? Sí, por favor Para el YouTube Y ya no estoy grabando Y ya no está ahí Eso nomás se le... Se le acerca nomás la cámara Ya Oye, no me estés grabando Cada rato Ya, que ya pasa Eso nomás la muerte Quiero amor ¿Qué es eso? ¿Cuál es eso? Simple medir ¿Ya? ¿Qué es eso? 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 Se sacó suero una sola vez ¿Verdad? En queso chicloso Y queso en pica Se sacan dos veces Saco el suero La primera vez Ahorita que ya termina ella Vuelvo a bater un poco Y se me va a sentar más ¿Sí? Como la otra vez ¿Qué es eso? Queso chicloso Y queso de pica Doble batida Queso de mesa Una sola batida Ya El queso de mesa Aquí ya estaba ¿Verdad? Pusimos sal y se fue Queso chicloso no Volvemos Ya está Oiga, 80 Ya pago No importa No importa Es el que ya no vete Porque hasta que estamos acá Está bien Recuerden que esto es pica Doble batida Doble sacada de suero Porque necesito que el grano Este más duro Más conciso ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pongo mal Una batería de esta aquí Y una batería de esta aquí Y eso que te Tenemos que Poder tomar poco a poco Para Matar Y una persona Para que quiera Y una batería 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 Aquí tiene que sacar cuenta Para que quiera Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah ¿Qué es eso? 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 A ver, sonríe en Dios, Wispy. Wispy. A ver, ¿quién me dice cómo se hace que son chiclosos? Con leche. ¿Con qué? ¿Con qué? Se cuaja la leche. ¿Ya? No sale nada. ¿Cómo sale el grano? ¿Cómo sale el grano? ¿Cómo sale el grano para que salga? Se preñe. Eso ya hay que ponerle la sal. Pero ya hay un poco que carne. Ya le puse nada. Pero con esas uñísimas la man hace. Todito el queso se van los quesos. Esas uñas acrílicas se me van los quesos. Es real. Lo indigo es en la quesería. Ya sabía. Por eso una meta la mano. ¿Por qué van todas tus bacterias? Ya, ya. Hay que darle viento. Pero si ustedes logramos, es que la recién quizás hace todo lo que es el grano. Ya. Se nos hace aquí. Se nos ha pedido el vacío en el hormón de significación. Ya tiene 80. De ese requesón podemos hacer. En gotas. Podemos hacer que es un cable. Que es un montesor. Que es un enlace. Pero ya tienen unos diferentes procesos. Y también van a solucionar. Pero este es el producto base. Más terrible. No me lo tires. No me lo tires. Pero el perdido tiene a alguien. Por favor. No me lo tire una milita. En el video voy a salir hasta las uñas. Jun Vaticano. Carmel vas a salir con la uña. Ahí va. Ya me van a seguir conmistando. No. 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 Te quedes repress 66. Ahora que vamos que le van a decir en un mozarela. Tenemos la misma cuadrada de que tiene que... Gracias. Y como ya no voy a soportar la temperatura, mando los guanques a la hoja fría. Y así voy moldeando hasta que esto se me vuelve una textura chiquiosa. Y ahí recién se vuelve el queso de pasta y la de ajo. Entonces necesito un poquito ya de hielo. Claro, vaya amasándolo como para que se vaya íntegramente. Con la mano limpia. Esto es así que me va a pasar. Ahora, otra cosa. Si usted le deja con agua y la temperatura y no le moldea, también se nos va a enlurar y ya no se nos va a hacer mozzarella. Y ya no se 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 va a hacer mozzarella. al pico de la pasta helada que esté uniforme, por ejemplo. Aquí ya está el tema de la textura uniforme, pero ¿qué no tenemos aquí? Una sola textura. ¿Esto ven aquí? Todo debería estar así, pero necesito más temperatura. Yo no lo estoy poniendo tanto porque no tengo los guantes. Entonces, si tuviéramos los guantes, yo lo que hago es pongo más agua al panito aquí. Hasta lo que aguanto los guantes, mando leche helada y sigo moldando. Se me hace todo brillo, toda la masa y ya está listo para pasar. Muévete rápido. La cuchilla. Pero estás ahí. Ya. Apaga. Apaga usted. ¿La comida qué fue? No. No tienes que hacer nada. Ayúdete acá. Ayúdete acá. Ayúdete acá. Tómame aquí.